Carlos Tunerman y Fabio Gadea Mantilla son dos respetables figuras en la sociedad nicaragüense que ahora se han unido para conformar la Comisión de Buena Voluntad que pretende ayudar a la unificación de las fuerzas democráticas en Nicaragua. Y para la unión de la oposición proponemos lo siguiente. Primero, que todos aquellos que han expresado directa o indirectamente, que aspiran a la presidencia de la República, manifiesten que le pondrán su candidatura en favor de un candidato único dentro de un bloque unificado de oposición a través del siguiente procedimiento. Que se realice a la brevedad posible consulta con actores revelantes institucionales y personales, entre ellos las personas que se han presentado como precandidatos. Es decir, la consulta se haría también con esas personas que han presentado su aspiración a la presidencia. ¿A fin de qué? A fin de definir un procedimiento. Que, por ejemplo, pueden ser encuestas, consultas, debates entre los aspirantes, medios que permitan presentar una candidatura presidencial y vicepresidencial de consenso a más tardar a finales de marzo. Es decir, digamos, pues, lo que resta este mes de enero, febrero y marzo para hacer todos estos procedimientos. Tercero, la definición de mecanismos transparentes y democráticos para la selección de la candidata o candidato a la presidencia. Se acorderá también el procedimiento para la selección de las candidaturas a diputaciones nacionales, departamentales y al Parlacén de la única opción electoral opositora. Una vez seleccionada, la candidata o el candidato presidencial y vicepresidencial, en acuerdo con ellos y con los otros también precandidatos, se procederá a elaborar las líneas básicas del programa de reconstrucción democrática. Para eso, varias de las organizaciones políticas y civiles del país ya han realizado valiosos aportes al respecto. El empresario radial Fabio Gadea expresó su deseo por dignificar la política, recortando en primera instancia los beneficios a los funcionarios públicos. Que sean dignos, que la política no es un botín de guerra, ni es repartidera del erario. La política es una cosa, una ciencia que hay que respetar por el bien de todos los pueblos y de cada uno de nosotros. Y que es una vergüenza participar en política sabiendo que se va a perder, pero sabiendo que se va a tener una asignación mensual los próximos cinco años. Eso es una vergüenza. Los individuos que hacen eso son abyectos. Gente que debería ser desechada por la sociedad. Gente que debería ser despreciada. Al menos no volverla a ver. Marcos Medina, Noticias 12.